Bueno, quiero poner en conocimiento del país que el presidente electo, una vez más, lo repito, es el maestro Pedro Castillo Terrones, y es el que toma las decisiones finales. Si ahora Pedro Castillo está en el gobierno, nuestro próximo candidato presidencial, ¿quién va a ser? Vladimir Serrón. ¡Fuerte la palma, camaradas! Vladimir Serrón es el personaje que está ocupando un papel muy importante en el escenario político del Perú. Conoce la vida de Vladimir Serrón en la investigación que hemos elaborado el equipo de Qué Impactante. Vladimir Roy Serrón Rojas nació en Perú, en la ciudad de Chupaca, provincia de Chupaca, departamento de Junín, el 16 de diciembre de 1970. Es hijo de los profesores universitarios Jaime Serrón Balomino y Berta Rojas López. Cursó estudios primarios en la Escuela Sebastián Lorente de la ciudad de Huancayo y sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Santa Isabel de la misma ciudad. Prosiguió estudios de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional del Centro del Perú e Ingeniería Civil en la Universidad Peruana Los Andes. Aspiraciones no concluidas por la violencia terrorista en el Perú en las décadas de 1980 y 1990. En el año 1991 fue becado a Cuba para seguir estudios de medicina humana en el Instituto Superior de Ciencias Médicas Carlos Finlay de Camagüey, hoy Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, obteniendo el título graduándose como doctor en medicina en el año de 1997. En ese mismo año fue becado una vez más y se especializó en el Hospital Universitario Manuel Ascunde Dominec en Camagüey, Cuba, obteniendo el título de especialista de primer grado en neurocirugía en el año 2002. En el año 2009 obtuvo su grado de magíster en neurociencias y en el año 2010 obtuvo su grado de doctor en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Trabajó en la Ciudad Regional de Salud, Red Salud Jauja, en el distrito de Muquillauyo, provincia de Jauja, en los años 2002 y 2003. A partir del 2003 al 2010 trabajó en el Hospital Nacional de E-Salud de Huancayo en el servicio de neurocirugía. Desde el año 2002 ejerció la docencia universitaria en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú y la Universidad Peruana Los Andes en las cátedras de neuroanatomía, neurofisiología y neurocirugía. Vladimir Serrón es miembro de la Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía y de la Academia de Doctores de la Universidad Nacional del Centro del Perú. ¿Pero cómo es que incursionó Vladimir Serrón en la política? Veámoslo a continuación. Estoy totalmente de acuerdo cuando plantea Jan el tema del poder como elemento estratégico final de toda revolución o de todo acto revolucionario. Que muchas veces no son los mismos. Puede haber un acto revolucionario, pero eso no significa hacer una revolución. Un acto revolucionario puede ser ganar un gobierno, pero eso no es una revolución, eso no es la toma del poder. Evo Morales ganó el gobierno, pero no ganó el poder. En el 2005, incursiona oficialmente en la vida política de su región, afiliándose al Partido Nacionalista Peruano, hasta su renuncia en julio del 2006, luego de que este partido no ganara las elecciones generales de ese año. En el 2006, fundó la organización regional Frente Patriota Peruano. Ocupó el cargo de secretario político regional de esta organización entre abril del 2006 y mayo del 2007, cuando renuncia al mismo. Postuló por primera vez como candidato a presidente regional de Junín en las elecciones del 2006 por el Frente Patriota Peruano que él mismo fundó. En dicha elección quedó en el tercer puesto con el 16.4% de los votos. En agosto del 2008, funda el Movimiento Político Regional Perú Libre, siendo representante legal y secretario general regional del mismo, hasta enero del 2013, cuando renunció al mismo. Con este, postuló en las elecciones de 2010, logrando el triunfo en primera vuelta con 172.979 votos, que representa el 33.4% de los votos válidos. El 26 de enero del 2011, con motivo de la primera reunión anual de mandatarios regionales en la ciudad de Lima, fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. En febrero del 2012, fundó el Partido Perú Libertario, del que fue representante legal y secretario general regional hasta mayo del 2018. En las elecciones del 2014, tentó la reelección por el mismo Movimiento Perú Libre, quedando en segundo lugar con el 26.3% de los votos y pasando a segunda vuelta junto con el candidato Ángel Unchupaico. Perdería en segunda vuelta, tras obtener 46.9% de los votos válidos. En el año 2016, se presentó como candidato a la presidencia de la República por el Partido Perú Libertario en las elecciones generales del 2016. Como tal, inscribió su candidatura el 11 de enero del 2016, pero se retiró de la contienda dos meses después, ante el poco respaldo a su candidatura mostrado en las encuestas y al mismo tiempo para evitar que su partido pierda la inscripción electoral. Volvió a postular al gobierno regional de Junín en las elecciones del 2018 y fue reelecto como gobernador regional en primera vuelta con 216.644 votos, representando el 36.9% de los votos válidos. En las elecciones generales del 2021, se postuló como segundo vicepresidente por Perú Libre, con el cual Pedro Castillo postulaba a la presidencia. Posteriormente, fue descalificado por el Jurado Nacional de Elecciones por cumplir condena de prisión por corrupción desde el 2019. Veamos los delitos y casos de corrupción de Vladimir Serrón. Se le acusó y condenó por varios casos de corrupción y delitos penales en su mandato como gobernador regional de Junín. Entre ellos, se destacan los siguientes. El caso del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo. En la ejecución de la obra Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, el gobierno regional de Junín, estando de titular Vladimir Serrón, se vio implicado cuando se observó la existencia de indicios sobre la presunta comisión del delito sobre falsificación de documentos presentados por las empresas contratadas para ganar la buena pro en mayo del 2013. Caso La Orolla El 5 de agosto del 2019, el gobernador de Junín, Vladimir Serrón, y el alcalde de Huancayo, Henry López Cantorín, fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento de sus cargos por el caso del saneamiento de La Orolla durante su gestión entre el 2011 y 2014. La sentencia fue dictada por el V Juzgado Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Junín, hallándoseles culpables de generar el pago de valorización indebida en una obra de saneamiento, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de La Orolla, Yauli. Adicionalmente, se le condenó al pago de 850 mil soles como reparación civil y se ordenó su captura para su internamiento en el centro penitenciario de Huancayo. Tras ser conocido el dictamen judicial, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el domicilio de Serrón para su detención, sin embargo, no lo ubicaron. El 21 de agosto, un día después de ser suspendido de sus funciones, se entregó voluntariamente a las autoridades de Junín. No, 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 no. El 18 de octubre del 2019, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín ordenó la variación de su pena de prisión efectiva a prisión suspendida. Asimismo, redujo la sanción penal de 4 años y 8 meses a 3 años y 9 meses. Serrón presentó un habeas corpus que fue declarado fundado por el juez Alain Salas del Juzgado de Investigación Preparatoria con sede en Acobamba, Huancabelica, en junio del 2021. Caso Los Dinámicos del Centro En julio del 2021, se incluyó a Serrón y a otros funcionarios del gobierno y del Partido Perú Libre en la investigación por lavado de activos correspondiente al caso Los Dinámicos del Centro, una organización enquistada en la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín investigada desde el año 2019 por financiamiento ilícito a raíz de la emisión irregular de licencias de conducir. Mediante dicha obtención, se habría tenido como objetivo el financiamiento de la campaña de Pedro Castillo a la presidencia y la recaudación de fondos para la reparación civil de Serrón. El exgobernador se manifestó luego del traslado de la investigación de Junín a Lima afirmando que existe una persecución en su contra. Controversias en el gobierno de Pedro Castillo Serrón ha sido acusado por numerosos analistas, periodistas, políticos y por opinión popular de tomar decisiones, designar funcionarios e influenciar ideologías durante el gobierno de Pedro Castillo, quien postuló con su partido. A pesar de que Castillo, antes de la segunda vuelta de las elecciones, había anunciado un deslinde total con él, afirmando que no estaría ni de portero en su gobierno, se han denunciado hechos que comprobarían que Serrón continúa al lado del presidente como un asesor importante del cual dependen todas las acciones que Castillo realice, con énfasis en ejecutar el proyecto de la Asamblea Constituyente con el fin de cambiar la constitución. Los nombramientos de ministros, incluyendo al premier Guido Bellido, acusado de apología al terrorismo, además de otros cargos en instituciones del Estado, de gente allegada al Partido Perú Libre y al mismo Serrón, han avivado la polémica sobre su rol en el gobierno. La abogada Beatriz Mejía presentó el 9 de agosto del 2021 una denuncia contra Serrón y otros funcionarios del gobierno por el presunto delito de extorsión, falsedad y usurpación de funciones, entre otros cargos, en agravio de Pedro Castillo, mientras una encuesta realizada por la organización Datum indicó que el 48% consideraba que Serrón es el que manda en el Perú. Gracias por ver el video.